Marta Riesco vuelve a anunciar acoso en sus redes personales, anuncia denuncias y expone a sus enemigos. La noticia del día de ayer sin duda, el fin de Sálvame, confirmado, real, no clickbait, el 16 de junio es el final del programa. Lo sustituirá un programa presentado por Ana Rosa Quintana. Las primeras reacciones en Sálvame han sido culpar a la cúpula de Telecinco de querer censurar sus opiniones políticas y que tiene que ver con ir en contra de ciertos colectivos y más que nada los va a tachar de fachas. El director de la revista Lectura se ha posicionado, por supuesto, al lado de Sálvame y ha mostrado su apoyo. Las redes sociales arden en contra de Ginés y piden su expulsión disciplinaria. Le preguntan a Olga Moreno y Agustín Etiem sobre la ruptura de Marta Riesco con Antonio David. Federico Jiménez Los Santos denuncia el comportamiento sectario de Televisión Española y El País y el nuevo puesto de Óscar Cornejo en este periódico. Yul Janeiro lanza un dardo desde sus redes sociales contra Sálvame en respuesta a Belén Esteban y los últimos comentarios despectivos que ha hecho hacia la joven. Todo esto y mucho más aquí en tu canal del cotilleo favorito. No olvides suscribirte, ¿vale? No olvides compartir el vídeo. Dale like, que gratis. Y bueno, ponte cómodo, disfruta del salseo y quiero tu opinión en la caja de comentarios. Que la voy a estar abierta. Marta Riesco ha vuelto a tener una pataleta en redes sociales, pero en esta ocasión con razón. Y es que tiene un grupo de haters que están pendientes de todo lo que ella hace para insultarla, denigrarla. Hay alguno que incluso se disfraza de ella y la imita de manera despectiva para reírse de ella. Marta Riesco ha puesto varias denuncias en la comisaría a algunos de estos usuarios de las redes. Marta Riesco ha vuelto a tener un grupo de haters que está en la puta calle, que ha jugado en el trabajo, con el de muchas personas y que está fuera de Telecinco. Y que os vais a comer una puta mierda con las sudaderas por jugar con algo tan grave como es el costo en redes. ¿Cómo es? Salud mental, que no tenéis ni puta denuncuenza. Que sois gentuza de mierda. Y ahora el audio se lo mandas a ella y que me vuelva a poner otra denuncia en comisaría. Creo que estás despierta. Otra denuncia que no va a ir a ningún sitio. Gentuza. A ver, personalmente creo que esto es bastante fuerte. Yo he visto a ese hombre hacer cosas bastante repulsivas contra Marta en redes. Sé que hay mucha gente a la que no le cae bien Marta y que no tiene la empatía de todo el mundo. Yo sí creo que esto se puede denunciar y sí que creo que puede llegar a algo. No sé qué opinaréis ustedes. Indiscutiblemente la noticia del día de ayer, en las últimas horas, ha sido el cierre de Sálvame. Ya lo hemos advertido en muchas ocasiones y mucha gente se creía que era cachondeo, bulo o algo por el estilo. Pero no, resulta ser que a los nuevos directivos que están llevando ahora la empresa de otra forma y la cadena de otra forma, guiados a otro tipo de contenidos, no les cuadra este programa en la parrilla. Después de 14 años, el 16 de junio, fecha muy señalada, que está muy cerca del aniversario de la muerte de Mila, se emitirá por última vez en las televisiones españolas el programa Sálvame. ¿Realmente es un hecho histórico? ¿Es algo histórico en el mundo de la televisión? Estamos hablando de un programa que ha durado 14 años, no conozco otro que haya durado 14 años. Con sus idas y venidas, pero ha aguantado en la parrilla. Un nuevo formato, presentado supuestamente por Ana Rosa Quintana, ocupará esa franja horaria. Lo que no me queda realmente claro al 100% es si lo presentará Ana Rosa, porque hay gente que dice que sí, o si lo producirá la productora de Ana Rosa. La directiva de Sálvame se ha enterado de esta noticia a través de la exclusiva que ha dado El Mundo esta tarde, al igual que todo el país. Según algunas fuentes, alguien interesado en que esto se supiera y se filtrase, habría filtrado esta información al periódico El Mundo, que son los mismos que sacaron a la luz e hicieron público en los medios el tema de la operación Deluxe. A partir del lunes 19 de junio, y mientras llega el nuevo programa de Ana Rosa, El Hueco en la Tarde lo cubrirá un programa producido por Cuarzo, que se llamará Así es la Vida. En las últimas horas, mucha gente le estaría echando muchas cosas en cara a Jorge Javier Vázquez, como por ejemplo este clip que vais a ver a continuación. Pues nada Jorge, tus deseos son órdenes y ya nadie ve el programa. La cuestión es que esta noche, después de la noticia, han estado lanzando algunas pullitas desde el Deluxe y lo que yo pillo, viendo un poco el llanto de la gente en Twitter, bueno, el llanto de la gente no, el llanto de la gente de izquierdas en Twitter, es que esto lo quieren vender como una campaña de silenciar o censurar las opiniones de Jorge Javier a favor de la izquierda. Jorge Javier habría llegado a decir incluso, o dar a entender, que ahora la cadena estaría en contra de algunos colectivos. Muy bien hija, tú no te dejes avasallar. Arriba los maricas y el colectivo. Arriba, tope. ¿Sabéis aquella famosa frase de para lo que me queda en el convento me cago dentro? Pues las próximas cinco semanas tenemos eso para rato. Con la noche que tiene encima ya, Isa. Si me lo vas a tener en cuenta eso te lo voy a decir porque desde el principio siempre lo llamé así, incluso hasta el otro día. Al pequeño Jorge Javier, que hace apenas unas cuantas de semanas decía que estaba muy seguro de su puesto de trabajo porque tenía contrato hasta 2025, no le estarían haciendo gracia los cambios en la cadena y ya habría hecho alguna referencia a que estos cambios son para mal. Como no podía ser de otra forma, el director del panfleto de la revista Lectura, perdón, que ya sabéis que va de la mano con todo lo de la fábrica de la tele, ha mostrado su apoyo en sus redes sociales pronunciándose a favor de Sálvame y reivindicando que no le llamen Telebasura a Sálvame, ya que en el titular de la revista El Mundo los llamaban así, Telebasura, que yo lo veo un término que no tiene nada de malo, hace referencia a la comida basura y quiere decir algo facilito de cocinar, rapidito y también facilito de digerir, ¿no? O sea, es una basura porque es algo que no es bueno para la salud, que no es sano y todo el rollo ese, pero es para el rápido consumo, de ahí viene el término, no tendría por qué ser despectivo, depende. Mucha gente estaría utilizando el argumento de que a Sálvame no se le puede llamar Telebasura porque entretiene a muchas personas mayores que están solas en casa y yo me pregunto que qué tiene que ver eso, qué tiene que ver que entretenga a mucha gente, que no tenga familia, que sus hijos no les llame y que les sirva de entretenimiento para que no se les llame Telebasura. Luis Pliego, dile a tu abuela que ahora como sacaba Sálvame se suscriba a Telesalseo y a La Piruleta y luego tendríamos la bomba del día. Y es que resulta ser que Jorge Javier Vázquez va a presentar un programa en la cadena de Pablo Iglesias. Y sí, seguramente muchos de ustedes estaréis flipando cuando os acabo de mencionar la cadena de Pablo Iglesias. No sé si muchos recordaréis una cadena de televisión que se llamaba 7NN que me llamó en algunas ocasiones para colaborar. En mi canal tenéis los clics, ¿no? Si buscáis Javier Oliveira en 7NN os aparecerá. Era una cadena bastante de derechas. Creo que estaba financiada por gente de derechas. Era muy crítica con el gobierno. Y bueno, pues hace cosa de un mes y medio, dos meses, tuvo que dejar de emitir porque la inversión fue mucho más grande de los ingresos que estaba generando y han tenido que cerrarlo. No ha funcionado el proyecto. Esa misma cadena, esa misma emisora, la ha comprado ahora gente de izquierda. No sé hasta qué nivel está Pablo Iglesias involucrado, pero es el que presenta la mayoría de los programas y normalmente acostumbra a pedir donaciones y suscripciones a sus oyentes. De hecho, en el tweet que ha puesto anunciando la participación de Jorge Javier, bueno, participación no, que tiene un programa propio, que va a tener un programa propio que se llama Rojos y Maricones. Canal Red. Canal Rojo Televisión. Ahí es nada, ¿eh? Aprovecha para pedir donaciones. Dice, tiene un caché un poco alto para nosotros, así que puedes echarnos una mano. Y pide más donaciones. Yo no sé, ¿ustedes qué pensáis? A mí el pedir donaciones me parece lícito. En parte los youtubers y los streamers vivimos de las donaciones, de las suscripciones, de los superchap. Recordaros de camino que podéis poner supergracias también para que vuestros comentarios queden destacados. Pero yo no creo que esta gente, con lo hundido que está Podemos, reciban demasiado. Y yo no sé si va a generar muchos resultados que pidan donaciones para poder mantener a Jorge Javier Vázquez. Pero bueno, por intentarlo que no quede. Lo que sí tengo claro es que, bueno, aunque no sepamos de qué va a tratar el programa, no sabemos si va a ser corazón, salseo, debates, humor. No sabemos. Estoy completamente seguro de que aquí Jorge Javier se va a explayar profundamente sobre sus ideales políticos y que muy probablemente acabe muy prontito, si no es en Podemos, en el PSOE o en Sumar. Mientras tanto, las redes sociales están ardiendo también por otra cosa que está pasando en Telecinco. Ya sabéis que hace poco echaron como medida disciplinaria a Yaisa de Superviviente, pero es que también quiere la gente, y ve considerable, no sé qué pensáis ustedes, que echen a Ginés, al de los bocadillos. Y es que de vez en cuando a la gente le da por coger una gracia y hacen a alguien famoso porque les ha parecido graciosa una tontería. Y de repente este hombre, empapando el bocadillo en aceite, ha acabado en Superviviente cobrando una fortuna, haciendo declaraciones cuando se pelea con la gente como esta que vais a escuchar. Están más protegidas ahora mismo las mujeres que el lince ibérico. Pero lo que es... Si vos me oyes... Que las mujeres están más protegidas que el lince ibérico. Oye, pues que sigan así de protegidas las mujeres, porque más del 80% de audiencia de este canal son mujeres. En otro orden de cosas, se han encontrado a Olga Moreno paseando románticamente con Agustín y no han perdido la oportunidad de preguntarle por el tema del momento. Y no, no es el cierre de Sálvame, porque en este momento que se graba el vídeo todavía no se conocía. La ruptura de Marta Riesco con Antonio Davín. Olga Moreno y Agustín, por supuesto, se han mantenido en su postura, como hacen siempre, y no han querido enturbiar el asunto. Y se han puesto firmes y en silencio en cuanto le han hecho esa pregunta. No han querido esbozar ni siquiera una sonrisa para que no haya lugar a malinterpretaciones ni nada por el estilo que puedan sacar de contexto. Y elegantemente han seguido su camino. Vais a dar un paseo, ¡qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Muchas gracias! Nadia apostaba por vosotros, pero felicidad a tope. Muchas gracias. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Perfecto. ¿Vosotros seguís adelante? Otros no siguen adelante, pero el amor triunfa en vuestro caso. ¿Sí o no? Bueno, es evidente. Una imagen vale más que mil palabras. Enhorabuena. Lo siguiente al altar o me paso. Por cierto, Olga está guapísima y espectacular con su nuevo cambio de look y su nuevo corte de pelo. Y habría gente que estaría echándole en cara a Marta Riesco que se lo está copiando. Porque Marta ha subido hoy una foto a su Instagram afirmando que se había hecho un cambio de look. ¿Qué pensáis ustedes? Mi querido Federico Jiménez Los Santos, al que siempre escuchamos cada vez que podemos, le mandamos un abrazo enorme y os recomiendo que veáis su programa por las mañanas. Y si no podéis verlo por las mañanas, al igual que yo, lo buscáis en YouTube y lo escucháis en diferido. En esta ocasión me ha encantado esta denuncia pública que ha hecho en contra de los medios progres como Televisión Española, que está dirigida y manejada por el gobierno, o sea, básicamente por Sánchez. Y Televisión Española entrevista a Rocío Carrasco. Por supuesto, porque es Sánchez. El programa lo hace patapam, pam patapam, Irene Montero, La Velarra, toda la turba esta sociocomunista que está en el poder. Y por otro lado, El País. Yo no conocía, no sé si ustedes sabíais algo, que Óscar Cornejo ahora estaba escribiendo una columna en el país. Pero vamos a ver, Marta Arriesco lo primero que dice. Porque todo el mundo sabe lo que quieren que diga, la banda de la trola. Que este es un maltratador, como dijo sin ninguna prueba, y ha quedado como un gorrino en charco, han quedado fatal, porque era una mentira. Todo el montaje de Rocío Carrasco. Pero ahora escriben en El País artículos de opinión. Ya, ya, eso le muestra El País que publica hoy las conversaciones privadas. Sinceramente, después de conocer esta información, ahora me cuadran muchas cosas. No sé qué pensáis ustedes, pero esto es espectacular y maravilloso. Sinceramente, es bastante sospechosa la actitud que está teniendo Televisión Española con todo esto de juntarse con los de las fábricas de la tele, no sé cuántas veces Rocío Carrasco por allí, ahora de repente aparece también por allí Jorge Javier. La verdad es que si no tienen nada que ver, es un poco casualidad todo. Y por último, Julia Janeiro habría estado lanzando algunos dardos. Se me acaba de ir de la pantalla 1, me vais a perdonar. Pero básicamente son capturas de pantalla en el que muestra su apoyo por su padre. Y esto sería una manera de responder a las últimas declaraciones que ha tenido contra ella Belén Esteban, que habría estado diciendo desde Sálvame que Julia Janeiro no tiene ni oficio ni beneficio. Parece ser que la princesa del pueblo, desde que es millonaria y ya no es tan princesa, no se acuerda de dónde viene ella y cuál es el oficio y beneficio que tiene ella. Pero bueno, Belén, ahora la que no tiene oficio ni beneficio eres tú a partir del 16 de junio. Que no se te olviden. Y nada, familia, hasta aquí el noticiero de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que la cosa está que arde. Mañana en Telesalceo a las 10 y media de la noche tendremos un directo con Marina Esnal donde traemos muchos datos y mucha información que estamos recopilando. Os mando un abrazo enorme y hasta el siguiente vídeo. No os olvidéis que estamos aquí más o menos a la misma hora todos los días, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!